de reforestación en la laguna de Mecoacán, mismas que deberán realizarse en coordinación con el gobierno del estado de Tabasco. Tres, la realización de acciones específicas para la protección de los remanentes de manglar en caso de presentar pérdidas o deterioro, aplicar las medidas de mitigación o conversaciones para la recuperación. Tres, presentar un programa de monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea durante la vida del proyecto. Tres, aplicar un programa de rescate y reubicación de flora para poder proteger la diversidad florística del área de la refinería con el fin de poder mantener su abundancia. Tres, implementar un programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna que se encontrará en el área de proyectos, haciendo énfasis en aquellas especies de baja o lenta movilidad. Y siete, finalmente Pemex presentará a la ASEA un programa de monitoreo o en este caso de monitoreo a variables de vulnerabilidad del cambio climático para poder identificar zonas de riesgo al inicio del comunicado, donde se fundamenta la autorización del proyecto en Dos Bocas. ASEA destaca que después de 40 años de la entrada y en operación de dos complejos de refinación, se evaluó el impacto de riesgo ambiental de una nueva refinería. Pues esto es lo que dio a conocer la ASEA en cuanto a la construcción de la refinería allá en el municipio de Paraíso, Tabasco, muy cerca del puerto de Dos Bocas. A un costado de la colonia petrolera y entre la entrada a Pemex, ahí es donde se va a ubicar este terreno inclusive, logra tocar parte de la laguna que se ubica en la villa Puerto Ceiba, donde por cierto se supone que se tendrá que limpiar este río para que la misma, en este caso refinería, al ubicarse en este lugar, atraviese un río ya sea por un costado o por la mitad, este desemboque a la laguna que se ubica frente a Villa Puerto Ceiba y lo que se conoce popularmente como la Bocana, que hace algunos años un huracán a principios de los ochentas tapó esa salida hacia el mar, bueno pues se puede aperturar para que tenga ya este río y laguna salida y choque con el mar, en este caso entre agua salada y agua cruce y pues se puede dar ya un mejor funcionamiento de este río y obviamente un desagüe también para los manglares que vaya que lo van a requerir por el tema de que se presentase algún tipo de contaminación. Más de dos mil hectáreas se han incendiado en los pantanos de Centle en lo que va del año, así lamentó el promotor cultural de la Casa del Agua de este municipio, Juan Carlos Romero Gil. El funcionario indicó que el 90% de los siniestros son provocados de manera irresponsable por personas que se dedican a las actividades agropecuarias o quienes cazan quelonios de manera furtiva. Sin embargo, Romero Gil admitió que para la Profepa se le dificulta dar con los responsables de la zona porque es muy amplia y es que el promotor del Centro Cultural lamentó que hace 20 días en un incendio provocado se perdió la mitad de una zona que llevaban restaurando desde hace 10 años y esto lo consumió en unas horas. Y el llamado por supuesto para todas aquellas personas quienes realizan esta actividad que no está reglamentada, estamos hablando de la caza furtiva y que realizan todos estos incendios con la final de poder capturar quelonios u otras especies para comercializar y por eso es el llamado a que no provoquen estos incendios porque luego se salen de control y afecta de manera pues impactante al medio ambiente. El doctor José Antonio García Gómez le espera en Oftalmica Láser con equipos de última tecnología para el bienestar de sus ojos. Calidad y experiencias en la diferencia. El doctor José Antonio García Gómez le espera en 27 de febrero frente al Parque La Ceiba o pida su cita al teléfono 315-5251. Oftalmica Láser con el doctor José Antonio García Gómez. Son en este momento ya las 13 horas, a ver si nos apoyamos, 13 horas con 47 minutos, tiempo del centro del país, estamos con una temperatura de 36 grados y una sensación térmica de 41 según el último dato que me proporcionó por acá. La producción, pues el calor sabroso, no sé cómo andamos en la humedad, me imagino también debe ser un porcentaje algo elevado, ayer a eso de las 10 y media de la noche, la temperatura nos marcaba 30, 31 grados, pero una humedad que rebasaba los 60. Y ahora estamos en 49, el porcentaje de humedad, bueno, no está tan elevado, entre comillas, pero se siente el bochorno en el territorio tabasqueño. Posibilidades de lluvias, recuerde, muy remotas, pero, pero, hacia la región de la sierra hay posibilidades de que llueva, tómalo en cuenta. Vamos a la pausa y volvemos con más. Estamos listos para regreso a clases. Solamente este mes de julio y agosto. Paquete escolar 890 pesos. Valoración médica. Certificado médico. Biometría hemática. Cultivo paríngio. Copro parásitos cópico. Tres muestras. Examen general de orina. Reacciones febriles. Informe sus citas al 315-3575 o mándanos un WhatsApp al 9933-432650. Personal certificado en tomas de muestras sanguíneas. Servicio de urgencias y cargo extra. Servicio 24 horas. Responsable sanitario. Química farmacobióloga. Ana Karen Merodio. Egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cédula profesional. 9404478. Por la calidad de la salud. Visítenos en la avenida César Sandino, número 639, Colonia Primero de Mayo, en Villahermosa, Tabasco. El Honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez invita al Festival Familiar 2019 que se lleva a cabo todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el Parque Central. Disfruta del cine móvil, los juegos inflables, el tiendice artesanal, gastronómico y empresarial, así como el toro mecánico y las mesas de futbolito. Una convivencia todos los sábados por el bienestar de la familia. El Honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez invita. V3 Espectáculos. Es una agencia productora y comercializadora mexicana de espectáculos que le ofrece el diseño y organización de actividades artísticas y culturales de su institución o empresa. Mantenemos alianzas estratégicas con compañías de gran experiencia, lo que nos permite conjuntar esfuerzos y brindarle el mejor servicio en sus eventos. Contamos con un amplio repertorio de artistas, grupos musicales mexicanos y extranjeros, presentadores de radio y televisión y obras de teatro, alianzas con salones de fiesta, hotel, restaurantes, agencias de modelos y edecanes, arrendadores de transporte de staff y casas de sonorización e iluminación. Con más de 23 años de experiencia, hemos realizado ferias, teatros del pueblo, festivales playeros, culturales, carnavales, celebraciones de los días más representativos de nuestro país, fiestas patrias, posadas, seminarios, conferencias, eventos privados, entre otros. Los gobiernos municipales y estatales, así como empresas y particulares, avalan nuestra experiencia y calidad. V3 Espectáculos. El Bachillerato IUDI Campus Tabasco te ofrece una educación de excelencia basada en competencias, con programas de estudios incorporados al COBATAP y maestros altamente capacitados. Inscripciones abiertas. Aprovecha un 50% en la primera inscripción y un 40% en las mensualidades. Visítanos en carretera Villahermosa, Teapa, kilómetro 1, Colonia, Plutarco, Elías Calle, sin número. O envía un WhatsApp al 9933 40 2993, Bachillerato IUDI Campus Tabasco. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo y en este momento le doy la bienvenida a la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Ingrid Rosas Pantoja, porque vamos a platicar acerca de un proyecto que es muy tabasqueño y que creo que lo debemos aprovechar al 100% y que esto se sigue expandiendo. Qué bonito es lo choquito, ¿verdad, diputada? Así es, Miguel Ángel. Buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes de Noti9. Decirte que estoy muy contenta por la respuesta de los tabasqueños que han tenido para esta expo. Es la primera expo que a través de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero se está impulsando, por supuesto, con el apoyo del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco, del apoyo de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del Gobierno del Estado. ¿Quiénes pueden participar para poder exponer en qué bonito es lo choquito? Bueno, el cupo ya está lleno. Están agotados todos los lugares. Hay 208 expositores, dentro de los cuales 197 son productores y artesanos y los demás son personas que están prestando un servicio social. Entre ellos está el Papagayo, el Museo del Niño de Tabasco. Ellos van a poner un módulo para que todos los niños que vayan sus papás a comprar productos tabasqueños puedan pasar un rato agradable. También una teapaneca, por ahí va a poner otro módulo para que los niños participen, con la intención de que sea un evento completo para la familia. Pero además, qué bonito es lo choquito de toda el área gastronómica, comercial y festivales que se van a llevar todos los días, como el del mol, el del taco, el festival del tamal. En chiquito, los festivales que se han hecho a través del gobierno y de empresas se van a llevar a cabo en este evento para que todos los días haya una variedad diferente. Creo que aquí se puede notar cuál es el objetivo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, la idea nació con la anterior titular del IFAD y una servidora platicando queríamos hacer un evento que no solamente fuera artesanal, sino que pudiera también tener la parte gastronómica para impulsar a las cocineras tradicionales y a los chefs tabasqueños que tanto le han aportado al Estado también. Que era Karen Pineda Ruiz. Karen Pineda, así es. Y le dimos continuidad con la actual titular Contisba, una persona muy amable que nos ha apoyado su equipo de trabajo también para llevarlo a cabo. Y la intención era que el evento pudiera cubrir todas las necesidades y facilidades para que la gente también se divierta. Es un evento que todos los días a las cuatro de la tarde va a tener talleres y conferencias completamente gratis. Estos talleres van a ser encabezados, por ejemplo, la empresa Charricos, Firco, que es una financiera que tiene el Banco de México, para que todo aquel productor que esté buscando financiamiento van a tener un módulo para apoyar a la gente y van a dar una plática gratuita. Va a haber también una plática de Chocolates Cacep con Vicente Gutiérrez Cacep, con Ana Parizot, con Chocolates Walter. Va a estar participando Walter Méndez del Grupo Cicas, va a estar participando el biólogo David Montiel, va a estar participando por ahí también, nos va a ir a visitar a este evento. Yo ya he estado en línea telefónica con Gaby Ruiz, que ha sido considerada la mejor chef de México. Es como Alcalquense, es una gran amiga y ella tiene toda la intención de visitar a los productores tabasqueños y platicar con ellos. Alguna gente me dice, Ingrid, pero ¿por qué impulsas tanto la artesanía si eres presidenta de la Comisión Agropecuaria? Porque también soy secretaria general de la Comisión del Fomento Económico Artesanal de la 63 Legislatura, pero además porque para que uno se ponga un sombrero, un zapato, una bolsa tabasqueña, debió de haber pasado todo un proceso productivo, Miguel, que nos debe de sentir orgullosos, que el campo tabasqueño es el corazón del Estado. Ahí está la gente que con su tesón, con su entusiasmo, todos los días saca lo mejor de su familia. Y aparte también aquí yo creo que hay que destacar que cuando hablas de un sombrero, de algún abanico, de algún petate, por supuesto que estamos hablando de los talleres artesanales que se ubican, sobre todo en la Chuntalpa Chica, municipios como Nacajuca y Jalpa de Méndez. Se trabaja mucho este producto. Pero además, bueno, pueden encontrar dentro de este evento desfiles de modas, catas de chocolate, de ron tabasqueño. Vamos a tener también por ahí festivales de teatro indígena, tanto de Oxolotán como de los grillos de Tuctanacajuca. Va a haber una gran variedad. Todos los días hay un programa realmente extenso, desde el miércoles hasta el domingo, con la intención de que la gente que visite, completamente gratis es la entrada, pueda también comprar los productos tabasqueños. Porque a veces se monta la expo y la gente, bueno, están todos los productores, pero están prácticamente solos. Entonces queremos que vayan muchos tabasqueños al centro de convenciones a conocer lo maravilloso que Tabasco tiene. Y yo creo que cuando cambiemos la mentalidad de consumir lo que Tabasco produce, vamos a estar del otro lado. Y por favor, no al regateo, lo hemos dicho infinidad de ocasiones. Hay productos de tiendas departamentales que nunca nos vamos a poder regatear. Y no lo hagamos tampoco con los paisanos, porque es un esfuerzo lo que ellos realizan para realizar estos productos. Sí, coincido contigo, pero además al consumir un producto tabasqueño, estamos impactando en la economía de una familia y por supuesto en impulsar una microempresa para que ayude al desarrollo económico del Estado también. ¿Es el momento que se requiere ya también del autoconsumo como en otros estados? Por supuesto, pero además hay gente maravillosa. Ahí en ese evento van a poder encontrar chocolate, malanga, platanito, mermelada. Van a poder encontrar barbacoa de chocolate, tamales de cacao, paletas de cacao, una gran variedad. Queso de tenosique, una miel de tacotalpa de los apicultores de esa zona que también van a estar exponiendo por ahí. Va a haber pláticas también de cómo hacer el germinado natural completamente para toda aquella persona que tenga una ave detrás patio. Pero también vamos a tener un módulo de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero y un módulo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. Si alguien anda por aquí, viene de un municipio a visitar la expo, qué bonito es lo choquito. Y tiene una gestión, es el momento de acercarse con nosotros para dejarla ahí. Es decir, que al tener la participación en el tema legislativo y el poder ejecutivo, dentro de la misma, pues es una exposición prácticamente como nos dijiste de todos los festivales. De lo que hay en Paraíso, de lo que hay en Macuspana, de lo que hay en Acajuca, de lo que hay en Tenosique, de lo que hay en Balancán. Ahora, todo esto se venía planteando, se venía planeando desde hace mucho tiempo. Nadie se había atrevido a hacer algo así. Pues tenemos meses platicándolo y afortunadamente, a pesar de que, bueno, la Comisión no cuenta con un recurso propio como anteriormente se estilaba, hay mucha voluntad política y hay muchísima voluntad tabasqueña. Hay empresarios que nos han dicho, no te preocupes si falta el sonido para el centro de convenciones, yo lo pongo. O hay gente que nos ha dicho, no te preocupes, yo pongo un camión o yo pongo una van. O sea, estoy, la verdad, emocionada, impactada del apoyo que el tabasqueño puede ser solidario con otro tabasqueño también cuando hay ganas de participar. Sí, y sobre todo, ¿no? Porque sabemos que no son momentos tan fáciles, hablando del tema económico. Se ha costado mucho trabajo y qué bueno que hay este tipo de exposiciones. Y la invitación, pues en este caso, también es para los otros estados de la República que nos ven, por ejemplo, Campeche, Chiapas, sur de Veracruz, el sur de Oaxaca, que se den la oportunidad de venir un fin de semana aquí a Tabasco y conocer más de lo que es nuestra tradición. Sí, y para las mujeres que les gusta el tema de la belleza, también hay cremas de cacao, hay manteca también para cuidar la piel completamente en las noches. O sea, hay una gran variedad de productos. Yo tengo amigas que me dicen, la blusa típica de Tabasco no me gusta. No te preocupes, hay diseñadoras como Betsaida, que ha estado participando con Benito Santos, que ya es internacional también y es comalcalquense. Ella va a montar un desfile de modas con prendas de Tabasco, pero modernizadas a la actualidad, a lo que a las chicas les gusta ahora, que estará la vanguardia. Y por supuesto, también va a haber un desfile de trajes ecológicos, eco-fashion, ahí dentro de esa expo también, para que aprendamos a reciclar lo que tenemos en casa y que se pueda utilizar para una blusa, un saco, una falda, un vestido. Oye, pues el programa va a estar muy nutrido desde un principio, por lo que estoy escuchando. Así es. ¿A partir de qué hora se estarán abriendo las puertas del centro de convenciones? De 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, desde el miércoles 14 hasta el domingo 18. O sea, que hay que aprovechar la quincena para poder adquirir también estos productos. Creo que acá hay muy buena fecha, ¿no? Va a estar participando el Cobatab, la UJAD, la Universidad Intercultural, el Tecnológico. O sea, hay mucha gente que se está acercando con su módulo y que es completamente gratuito para la gente, para poder que estén participando ahí como un módulo informativo. Y bueno, recordar que aunque ya está el número determinado, recordarles a todos ustedes que pueden acercarse porque este proyecto no creo que va a ser la última ocasión, sino que hay que seguirlo realizando. Así es. Bueno, es un primer esfuerzo. Es para nosotros un programa piloto que esperamos sea un éxito, que los tabasqueños vayan y participen para que a raíz de ello pueda tener éxito en otras ocasiones. Y les invitamos, Miguel, si ustedes gustan también ir a transmitir allá o platicar con los productores para darles ese impulso, algunos medios de comunicación también en un pequeño stand que estamos montando ahí con unos cacaos que tenía el IFAD, algunas cosas que unos productores nos están mandando de fruto para poder adornar esa parte. Y fíjate, esto lo tenemos que proyectar. Pero yo recuerdo, Ingrid, cuando apoyaste mucho el tema del mercadito. ¿Esto desde ahí pudo haber nacido crear algo ya más estatal? Por supuesto, algo más grande porque el mercadito como es un corredor dentro del parque Tomás Garrido y lo ocupamos cuando nos prestan el parque, la gente nos decía es que nos quedamos afuera del mercadito. El mercadito solo nos da para aproximadamente 75 personas. No más porque como ya se da la vuelta, el parque se va perdiendo dentro de los que están participando ahí y el sonido luego no nos alcanza hasta donde están. Sí, claro. Y se puede entender. Y a mí me tocó ver cuando siempre anduviste muy involucrada en el tema del mercadito. Y qué bueno que el día de hoy ya se ve plasmado. Y va a seguir el mercadito. También se va a seguir. El mercadito va a ser permanente cada dos, tres meses que nos presten el parque. Y qué bonito es lo choquito. Pues si todo sale bien, ojalá el año que viene podamos hacer otro. Porque sí lleva bastante logística. Pues Ingrid, te agradezco mucho la invitación y estaremos muy pendientes de este evento que iniciará a partir de este próximo 14, ¿verdad? Así es. 14 de agosto. En el centro de convenciones del 14 al 18 de agosto. Les esperamos, consuman local, apoyen a los microempresarios tabasqueños, apoyen por favor al campo tabasqueño. Muchas gracias a la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Ingrid Margarita Rosas Pantoja. Te agradezco mucho, Ingrid. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Vamos a la pausa y nosotros volvemos rápidamente con más información para usted aquí en Noti9 de la Tarde. Niños, la tarea de mañana va a ser una frase que diga, yo quiero unos lentes de ópticas Visión 2000. Yo ya me las compré, maestra. Y para el regreso a clases, los estudiantes tienen el 20% de descuento, nada más que tienen que presentar su credencial. Y yo me voy a ver re bonita con unos lentes de ópticas Visión 2000. ¿En ópticas Visión 2000? Tú decides cómo ver la vida. Econ Gráfico es diseño editorial, impresión digital y tradicional, sublimado, páginas web y desarrollos de software. En Econ Gráfico tenemos la impresión de tabloides desde 7 pesos y te damos costo más bajo por volumen. Visítanos en calle Zaragoza 927 antes de llegar a Mina. Econ Gráfico, diseña e imprime tu imagen. Como dice, enrojate. Detrás de mi ventana. ¡Ay, ay, ay! Las estrellas son siguen veras. Cuando llamamos a los compañeros, un deporte, practiquenlo conectándose con la vela. ¡Nos lados! ¡Programazos! ¡Y tú es! ¡Combate! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Silvia Pinal Hidalgo Nace en Guaymas, Sonora El 12 de septiembre de 1931 Pinal, comenzó su carrera en su adolescencia Es una actriz de cine, teatro, televisión, empresaria y productora Pero no le des importancia Yo ya sé de quién se trata Aunque una broma épica, Arona ¿Estás segura? No es que ardías en deseos Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Las películas mexicanas El 12 de la tarde, recordarles a todos ustedes Que a través de otras plataformas pueden seguir esta transmisión Estamos iniciando la segunda parte En www.canalnovetabasco.com Así como también a través de Facebook En esta red social, en su plataforma Facebook Live Nos localiza como Notinueve Tabasco Y a través del canal YouTube 13.1 Villahermosa Tres opciones para que usted pueda ver este espacio informativo A través de la red No hay pretexto para no estar informado Vamos entonces a más información Este martes, la exsecretaria de la Sedatu y Cedesol Rosario Robles Berlanga Ingresó al Centro de Readaptación Social Femenil de Santa Marta Catitla Al quedar sujeta a una medida cautelar y vinculada a proceso La exfuncionaria federal fue trasladada en una camioneta De la Policía Federal Desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur Tras concluir la audiencia inicial Rosario Robles Berlanga Fue vinculada a proceso por un ejercicio Indebido al servicio público Al permitir que se ocasionara Un presunto quebranto al erario Por 5.073 millones de pesos Cuando estuvo al frente de esas dependencias Antes de ser arraigada Rosario Robles Berlanga Dijo lo siguiente Antes de las 6 de la tarde Para presentar la defensa Para demostrar mi inocencia Y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial Por eso estoy aquí Como siempre y como siempre se los he dicho Con las faldas bien puestas Tomando el toro por los puertos Y dando la cara Es un logro que no haya impunidad Dijo este martes El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Tras la vinculación A proceso de Rosario Robles Berlanga Además dijo Que es un asunto Que está atendiendo La Fiscalía General de la República Y el Ministerio Público Agregó que el juez Va a decidir Si se declara formalmente Presa o no A Rosario Robles Berlanga De acuerdo al procedimiento Que se tiene que llevar a cabo En este caso un juicio En estos días Andrés Manuel López Obrador Como presidente Señaló que hay un término legal Para ver si procede El amparo o no Procede Eso lo decidirá La autoridad judicial El juez Es el que va a decidir Sobre este asunto Adelantó Que el proceso está abierto Hay términos legales Y el juez va A resolver en definitiva Y va a decidir Si existen implicados Si hay que llamar A declarar otras personas Pero no es un asunto Nuestro Dijo textual El presidente Andrés Manuel López Obrador Este es un asunto Que está atendiendo La Fiscalía General El Ministerio Público Y el juez va Ahora A decidir Sobre Si se Declara Formalmente Presa A Rosario Robles De acuerdo Al procedimiento Se tiene que Llevar a cabo Un juicio En estos Días Hay un término Legal Para ver si procede El amparo No procede Eso lo Decide La autoridad Judicial Y acerca De El involucramiento De otros Servidores públicos O ex Servidores públicos Eso también Es parte De la investigación Y el juez Es el que va A Decidir Pues eso fue Lo que dio a conocer El presidente Andrés Manuel López Obrador La mañana De este martes Y bueno Pues tras lo ocurrido Durante Esta mañana El juez federal Solicitó a la Fiscalía General De la República Aclarar Si el expresidente De México Enrique Peña Nieto Está involucrado O no Con los presuntos Desvíos multimillonarios Que se cometieron En Cedesol Y Sedatu Triangulando recursos Públicos A través de las Universidades Públicas Además también Solicitó Indagar Al excandidato A la presidencia De la República Por el partido Revolucionario Institucional José Antonio Mitcuribreña Por su presunta Colusión En los desvíos Relacionados Con el caso De la estafa maestra En sus últimas Declaraciones A la prensa Inclusive Rosario Robles Berlanga Dijo confiar plenamente En la autonomía Del Poder Judicial Y aseguró Tener las faldas Bien puestas Y que por eso Se presentaba En el lugar Pues vaya Vaya tema Porque hay que Recordar Que esto se destapa A través de un trabajo Periodístico Que las autoridades Pues obviamente No tenían El mínimo Conocimiento Y es ahí Donde se vienen Todas estas preguntas Del Ministerio Público Si está realizando Este tipo de acusación De dónde Sacará las pruebas Y si tendrá Algo que ver Este trabajo Periodístico Que se llevó A cabo Hace algunos años Lo retoma Al Ministerio Público A través del fiscal Y ahí está La situación Que estamos viendo El día de hoy Inclusive Ayer por la tarde Cuando llegaba Rosario Robles Berlanga Sus abogados Bajaron con Paquetes De documentos En los cuales Mencionan Que ellos Entregaron A la fiscalía Y que la fiscalía No les quiso Recibir Como prueba Para poder Defenderse Por lo tanto Tuvo que haber Un receso Durante esta diligencia Donde el juez Pues mencionó Que la fiscalía Debía tener Esos papeles Porque son los papeles Con los cuales Se tiene que defender A la cual Están señalando Como presunta Involucrada Entonces no le Permitían Ingresar Con la documentación Si es su defensa En fin Creo que por ahí Se les chispoteó A los de la fiscalía General de la república Pero habrá que esperar Entonces ya Lo que dictamina Este juez Y las pruebas Que presentó El ministerio Público federal El comandante De la guardia Nacional Luis Rodrigo Bucio Aseguró Que son 58.602 Elementos De ese nuevo Cuerpo de seguridad Que se encuentran Desplegados En el país Detalló Que 56.191 Provienen De la policía Militar La policía Naval Y la secretaría De la defensa Nacional Y 2.411 Se han incorporado De la policía Federal Rodríguez Bucio Añadió Que para este año La meta de reclutamiento Para la guardia Nacional Es de 21.000 Elementos Más Todos con sus Exámenes Médicos Físicos Y control De confianza Y donde hay que Recordar Que aquí en el estado De Tabasco Ya se encuentran Circulando elementos Al menos en la base En el municipio de Cárdenas Ofreciendo apoyo A otras demarcaciones Y reuniones Que han tenido Precisamente Con algunos otros Alcaldes Como fue el caso De Comalcalco El caso De Guimanguillo Y Cárdenas Del 23 de Agosto Al 1 de Septiembre Se llevará a cabo En Lima Perú Los Juegos Panamericanos 2019 Por parte de México Serán 184 Atletas Que padecen Una discapacidad Y que van a poder Competir En esta justa Continental ¿Qué cree? Pues no tienen Uniformes Tampoco No hay estímulos Económicos Por lo tanto La delegación Mexicana Que viajará A Lima No contará Con ropa De viaje Ropa De entrenamiento Como Lo tuvieron Los atletas Convencionales A pesar de que La empresa O una empresa China Se acercó Para firmar Un convenio Las autoridades Decidieron Pues no firmar Con la marca ¿Sí? Dijeron No Por ahora Estos 184 Atletas No están Dentro de los Estímulos Del gobierno Federal Que pudiera Entregar A los deportistas Y entrenadores Que representaron A México En la justa Y donde Presidencia Aseguró Que se dan 222 millones De pesos En premios Pero no mencionó A los Panamericanos Los Paralímpicos Y cabe recordar Que parte del recurso Para estos atletas Convencionales Y que lograron 136 medallas En los Ojos Panamericanos De Lima Fue obtenido Por la venta De la mansión De comisada Al empresario Senli Llegón Es decir No era dinero Programado No era un recurso Con el cual Contaba La federación No era un recurso Que pudiera decir Con nada En su momento Tenemos El estímulo Para los deportistas Que van a los Juegos Panamericanos Sino todo esto Se da por la venta De esta casa Y después del resultado Que obtienen Los mexicanos Pero ahora viene El tema De los Paralímpicos Quienes De manera lamentable Pues tampoco Tampoco Tienen ropa Deportiva Pues vaya ¿Qué solución Va a dar aquí? La titular De Conade ¿Dónde lo va a gestionar? ¿No les Aceptaron Que una Empresa Una marca Extranjera Los patrocinara? Pues en fin Pues Van a seguramente Ir con todo su esfuerzo Y como siempre Los Paralímpicos Trayendo Buen número De medallas Les deseamos Toda la suerte Del mundo Seracom Se preocupa Por tu salud Y te recomienda Que prestes atención A la siguiente información Este mes de agosto Prevene enfermedades Detectándolas a tiempo Por medio de estudios Que te puedes realizar En el Centro de Imagen De la Mujer Por personal especialistas En imagen Femenino Y certificado Que te esperan Para atenderte Con un diagnóstico Preciso y oportuno Mastografía digital Ultrasonido mamario Mil cuatrocientos noventa y cinco Pesos Mastografía digital Ultrasonido mamario Densitometría ósea Dos mil doscientos pesos Mastografía digital Densitometría ósea Mil cuatrocientos noventa y cinco Pesos Servicio de urgencia Sin cargo extra Servicio Veinticuatro horas Informe sus citas Al tres quince Treinta y cinco Setenta y cinco O Whatsapp Al noventa y nueve Treinta y tres Cuarenta y tres Veintiséis cincuenta Responsable sanitario Doctor Amir Belisario Pérez Lanz Egresado de la UJAT Cédula profesional Diecinueve veintitrés cinco Veintinueve Por la calidad de la salud Visítanos en la avenida César Sandino Número seiscientos treinta y nueve Colonia Primero de Mayo En Villahermosa, Tabasco Diagnóstico oportuno y preciso Solo en Seracom Vamos a la pausa No se vaya Volvemos rápidamente Con más información Para usted aquí En Noti nueve de la tarde Las notas más importantes De tus artistas favoritos Las mejores frases célebres Morena color de llanta Ven para acá Que ya llegó tu rinco Nico Nico, por favor Revista de hoy Lunes a viernes Once de la mañana Como dice Enlojate Dentro de mi ventana Ay, ay, ay Las estrellas Se siguen Perra Cuando le llamamos El ropa Que es un deporte Para chicas Lo conectamos Con la vela No hablamos Programazos Esto es Combate Sexy, sexy, sexy I need your love I need no hesitation You're so sexy Sexy, sexy, sexy Feel me now And stop the conversation No, no, no Don't stop the desire No, 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 no No, no, no Hi, baby Hi, no, no Combate Lunes a viernes 15 horas Sábados y domingos 16 horas Canal 13 Somos el canal de televisión Más importante de la región Nuestra barra de programas Es para toda la familia Sol show Programa de revista Novelas Películas Programa de retos deportivos Programa de videos musicales Night show Y nuestros noticieros Con más de 38 años al aire Hola, los saludos Soy Miguel Ángel Vargas Alejandro Soy Marlene Escantor Soy Elisa Rodríguez Soy Erika Mayo Saludos Soy Gilabur Gallegos En televisión abierta Somos canal 13.1 En televisión de paga En Easy Nos encuentras en el canal 709 Y canal 09 En redes sociales Somos Noti9 Tabasco Y revista de hoy Síguenos todo el día En la web En nuestro portal www.canal9tabasco.com Canal 13 Tu canal ¡Gracias! 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 Vamos a más información Para marzo del 2020 Se debe convocar la Asamblea General Y elegir al nuevo presidente De la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Tabasco Y ya hay algunos interesados Reconoció Miguel Ángel de la Fuente Herrera Presidente de esta Cámara Empresarial Para el mes de marzo del 2020 Dios mediante Es la fecha Que se debe de convocar Para la Asamblea General Pues sí hay algunos Que han levantado la mano No puedo dar nombres todavía Porque bueno Pues este Han externado su Su interés En decir bueno Nos interesa Digo sobre todo Gente que aporte Gente que trabaje Gente que quiera la Cámara Es lo que Lo que requiere nuestro organismo Gente comprometida El presidente De la Canaco Servitur de Tabasco Miguel Ángel de la Fuente Herrera Señaló que pese a que Ya hay empresas Que han optado por Instalar paneles solares Las altas tarifas De los precios de luz Siguen siendo un problema Para dicho sector Reconoció que se ha buscado La intervención Del gobernador Adán Augusto López Hernández Para el sector empresarial Y que se forme parte De las nuevas tarifas De energía eléctrica A la cual no ingresaron En este nuevo convenio Que se llevó a cabo Con la Comisión Federal De Electricidad Hay quienes ya se han ido Ajustando a las nuevas Tecnologías Como son los paneles Solares también Y han logrado bajar Esos altos costos Pero si sigue representando Un problema fuerte En el sector empresarial Las altas tarifas Ya en su momento Pues hemos acudido Al gobernador Lo hemos abordado Para comentarle Que pues ojalá Pueda él también Ser intercesor Para que el sector empresarial Pueda tener una mejor tarifa En el Estado Y nos ha dicho Que bueno Se va a trabajar en eso Se está viendo La posibilidad Pues en algún momento Poder tener ese beneficio Debido a los Juegos Panamericanos Y a la falta de presupuesto De Conades Se suspendió temporalmente El programa de activación física Esto lo reconoció Sheila Guadalupe Cadena Nieto Titular del Instituto De la Juventud Estudio Deporte de Tabasco Nosotros seguimos Con nuestros programas Activamente Estos programas son Por ejemplo Los de SEDEM Que ahí vienen Campamentos deportivos Vamos a entrar A zonas indígenas Etcétera Sin embargo El programa Que se suspendió De manera temporal No definitiva Es el de activación física Este es un programa Que es el que impacta Un poco más De manera presupuestal Que son 5 millones Aproximadamente Que bajarían al Estado Ante su atraso Decidimos En este momento Para estas actividades Que ni siquiera Habían iniciado Más que nada Eran las de pláticas Y de organización Estamos en la espera Yo creo que en dos meses Máximo Este programa Debe estar operando Ya en las escuelas En las zonas laborales En los reclusorios En los reclusorios Etcétera Entonces No hay ninguna Suspensión definitiva Solamente es temporal Una Porque se aproximaban Los Juegos Panamericanos La organización De quienes llevan O la responsabilidad De quienes estaba Está a cargo Estaban en los juegos En el visoreo Y en el acompañamiento De los jóvenes La otra es Ante la falta De presupuesto O de que se quedaron Sin recursos En Conade Es por eso Que se suspendió Temporalmente El programa La Cruz Roja Mexicana Llevó a cabo El primer foro Del Día Internacional De la Juventud Se precisó Que más de 240 jóvenes Acuden a la Cruz Roja Para la formación De valores De aprendizaje De primeros auxilios Tocando temas Como el desarrollo Humano Cuidado del ambiente Integración familiar Y entre otros Y es que señalaron La importancia De su asistencia Por tratarse De ser los futuros Voluntarios En el foro Se consideró Que se requiere Más atención Del gobierno Con programas Específicos En materia de educación Y oportunidades De desarrollo Para jóvenes Y advirtieron Que faltan figuras Imágenes Que les den valores Universales Y visión más amplia Del mundo Y la vida Señalaron que es Fundamental Que ante el acceso A la información Se permita a los jóvenes Empoderarse En temas de acciones Del bien común Y formación de valores Para un mejor futuro Se precisó El 31% De la población Tabasqueña Lo conforman Jóvenes La directora De la policía Estatal De caminos Julissa Riverol Ochoa dio a conocer Que desde que tomó La dirección A la fecha Han reportado Aproximadamente Cinco elementos Por extorsionar A los ciudadanos Detalló Que los casos Están siendo analizados Por el área De asuntos internos Que se encarga De la parte jurídica De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Aunque por el momento Continúan laborando De forma normal Precisó Que también Se le asignó A un área De mayor supervisión Y se habló Con ellos Pues tal vez No es su culpa Que tengan Esta forma De trabajar Sino que Los han obligado A comportarse Así desde Años Atrás Sería bueno Saber quiénes O qué jefes O qué mandos La Secretaría De Cultura A través de su titular Yolando Zona Huerta Informó Que se requieren Dos millones De pesos adicionales Para el mantenimiento Del equipo De video Omnimax Del planetario Por lo que podría Volver a funcionar Al cien por ciento Este año Una vez que se realicen Las pruebas La funcionaria Destacó Que aunque el planetario Tenía tres años Cerrados El sistema De video Tenía mucho más En este caso No funcionaba Adecuadamente Pues se proyectaban Películas Con otro formato Que no es el adecuado Para pantallas Semiesféricas Comentó que una vez Que funcione el equipo Se proyectarán Películas En el formato Omnimax Los cuales se rentan Por un costo Que se espera recuperar Con los ingresos De taquilla El presidente Del consejo Coordinador Empresarial De Tabasco Luis Rodríguez Luna Señaló Que no se lograron Todos los alcances Que se habían planteado Con la realización De la feria 2019 Pero se tenía que pagar El noviciado Indicó Que el modelo De comité Ciudadano Para organizar La feria Tabasco Debe seguir Pero Se debe ir Corrigiendo Lo que no funcionó Y ellos están dispuestos A realizar las propuestas Destacó Que ellos Como sector empresarial Están realizando Un estudio Sobre el impacto Que tuvo la llamada Máxima fiesta De los tabasqueños Y en el cual Rodríguez Luna Dijo que hay que Agotar los tiempos Para que la información De la feria Fluya de una manera Correcta 14 horas con 27 minutos Servicio a domicilio Disponible en algunas colonias Llamando Al 315 33 44 El pollo dorado Sabor y tradición Desde 1973 Vamos a la pausa Volvemos con más información Aquí en Noti 9 de la tarde El aumento del 13% De recursos al sector energético Y el plan de negocios De Pemex Son la plataforma Del gobierno federal La riqueza De la familia De Chams En la mira De inteligencia financiera Reportajes Y las opiniones De expertos Del sector Están ya disponibles En la edición agosto De la revista nacional Energía y ecología Y en redes sociales Como Energeco Un producto de Grupo Gremol Mi INE está hecho De las primeras voces Que exigieron libertad De elección y de expresión Está hecho De la fortaleza De quienes lograron Sumar su opinión Hecho del valor De quienes lucharon Por la democracia En cada esquina Mi INE está hecho De esas cosas del pasado Que no queremos repetir Y del futuro Que queremos construir Mi INE cumple 29 años De garantizar el derecho A elecciones libres Donde todas las voces cuentan Mi INE es lo que soy Yo me identifico Con la democracia Cine México es una belleza En estas vacaciones Planea tu ruta Recuerda que las autopistas Y carreteras Son seguras Si manejas con precaución Garantiza tu viaje de ida Y vuelta Secretaría de comunicaciones Y transportes Gobierno de México Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Joaquín Pardavé Arce Nace en Pénjamo, Guanajuato El 30 de septiembre de 1900 Actor Director Cantautor Comediante Y guionista Del cine de oro De México Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Las fechas más importantes Recordadas Un puntual pronóstico del tiempo Una interpretación atinada A tu vida astral Revista de hoy Lunes a viernes 11 de la mañana Al menos 30 empleados De empresas afiliadas A la Cámara Nacional De la Industria De la Transformación En Tabasco Han sido víctimas Del delito de robo De identidad Y han tramitado Sus Pues los nombres De sus créditos Del programa Mejora Vida Si lo dio a conocer La presidenta Del organismo Carla Emilia Morales Arisa Explicó que Pues esta irregularidad Se detectó Por la queja De trabajadores A quienes Infonavida Empezó a aplicarle Estos descuentos Por créditos Que no tramitaron Morales Arisa Dijo además Que ya se interpusieron Las denuncias Ante la Fiscalía General Del Estado de Tabasco Contra quienes Resultan responsables Por este delito Puntualizó que Es necesario Dar con los responsables Debido a que Son varios Los trabajadores Que han resultado Afectados Y resaltó Que es el Infonavit En Tabasco Quien debe hacer Las investigaciones Pertinentes Con su propio personal Para destinar Las responsabilidades Correspondientes El secretario De educación En Tabasco Guillermo Narváez Osorio Confirmó Que no arrancará El ciclo escolar Con la entrega Al 100% De los libros De texto Gratuitos Sobre todo A nivel secundario Y telesecundaria Esto obedece A los problemas En las editoras Que se encargan De la producción De dicho material Señaló Que un libro Que un libro Especial De geografía Que se utilizará Por 5 años Aún está En proceso De emisión Y en secundaria Faltarán Los libros De civismo E historia Y refirió Y la derrama Que concluye En este periodo Vacacional De verano Por lo que Se espera Que los números Sean positivos Para lo que Viene La diputada Federal Por Tabasco Del PRI Soraya Pérez Munguí Aseguró Que el virtual Ganador De la contienda Interna Por la presidencia Del PRI Nacional Alejandro Moreno Cárdenas Cuenta con su respaldo Y el de la mayoría De los militantes Del partido Tras darse a conocer Que el campechano Cuenta con el 80% De los votos A su favor En la contienda Por la dirigencia Nacional Precisó Que en esta etapa El partido Se necesitaba Una oposición Congruente Fuerte Y crítica Como la que Él representa Y que tome Buenas decisiones A favor de los Priistas Y de los ciudadanos Asimismo La legisladora Señaló Que este proceso Fue el más alto De lo esperado Aún Y cuando solo Hubo un poco más De 110 casillas Lo que generó Que votar El 20% Del padrón PRI Afortunadamente Ganó La fórmula Que encabezaba Alejandro Moreno Y Carolina Villano Ya es contundente El resultado Aquí en Tabasco Fue 5 a 1 Más de 25 mil votos Contra 5 mil votos De la otra fórmula Y pues yo en lo particular Estoy muy contenta Porque estoy convencida Que Alejandro y Carolina Pueden darle la vuelta Al partido Pueden fortalecernos Yo y México Más que nunca Necesita un partido De oposición Fuerte Congruente Crítico Porque han tomado Malas decisiones Y decisiones Que nos han costado A todos los ciudadanos Pero también Propositivo Que les dé ideas De cómo gobernar mejor Por su parte Ingrid Rosas Pantoja Diputada local Del PRI Y aspirante A dirigir este partido En Tabasco Señaló Que el proceso De elección De dirigencia estatal Debe llevarse a cabo De la misma manera Que se realizaron Las elecciones Del comité ejecutivo Nacional Bueno yo considero Que es un gran ejercicio Democrático El poder haber hecho Una elección Interna Y sobre todo Abierta a las bases Para que la gente Pueda decidir Un dirigente Que venga fortalecido A nivel nacional Y ojalá Que el proceso Interno De renovación Estatal Sea de la misma Forma Con este mismo ejercicio Que se viva Con todo el respeto Que se vivió Y yo creo que Bueno hubo Una buena participación O aproximadamente Un 20% Del padrón interno Del partido Participando En este En este proceso Interno Y ojalá Que así Todos los procesos Que vengan Pueda participar La ciudadanía Y elegir A sus representantes Se buscará Que el gobierno Local Respete Los amparos A más de seis Sindicatos A quienes se les Nulificaron Sus contratos Colectivos de trabajo Señaló la diputada Federal Soraya Pérez Munguía Pues bueno Son seis sindicatos De trabajadores De diferentes Instituciones Educativas Que están Pues buscando Un acercamiento Con el gobierno Porque les extinguieron Les nulificaron Sus contratos Colectivos de trabajo Pero afortunadamente A través de la vía legal El poder judicial Ya les dio Algunos amparos Suspensiones Definitivas Entonces pues ahorita Es un llamado De la autoridad local Para que respete Estas instrucciones Que está dando El poder judicial Petróleos mexicanos Continúan Con los análisis Sobre los hallazgos Del poste de hidrocarburos En Belén Macuspana Precisó el gobernador Del estado Don Augusto López Hernández Esto fue lo que ocurrió Todavía están ellos Terminando los últimos Estudios técnicos Parece que Forma parte De un área Que en las rondas Le corresponde A una empresa Pero todavía No tenemos el detalle Estamos en comunicación Con ellos Pero están Terminando los estudios Técnicos En cuanto se tengan Yo les voy a dar A conocer Pues hay que esperar Hay que esperar A ver cuál es El resultado De los análisis No pues Hay varias Específicamente Pues hay una familia Que resulta afectada Porque en su terreno Está el pozo de agua Que pues que ahora Tiene presencia De hidrocarburos En Tabasco Todos los días Se continúa Combatiendo el huachicol Aclaró el gobernador Del estado Don Augusto López Hernández La secretaria La secretaria De Hacienda y Crédito Público Informó que En el primer semestre Del año El robo de combustible Se redujo En un 93% Según la dependencia Federal Dicho logro Representa una recuperación De mil millones De pesos Para petróleos mexicanos Según el documento En el documento En el documento Al Congreso De la Unión En el caso de Tabasco Dicho delito Se sigue combatiendo Señal del Ejecutivo Estatal Se está combatiendo Todos los días Si ustedes recuerdan Se detuvo Apenas el sábado Creo 17 mil litros Es un asunto Complejo Por Tabasco Pues atraviesan Prácticamente Todos los ductos De la industria Petrolera Y estamos trabajando Las autoridades federales Y las estatales Estamos trabajando Muy de la mano En eso Vamos a la pausa comercial Y volvemos rápidamente Con más información 14 horas con 38 minutos Tiempo El Honorable Ayuntamiento De Jalpa de Méndez Invita al Festival Familiar 2019 Que se lleva a cabo Todos los sábados A partir de las 5 de la tarde En el Parque Central Disfruta del cine móvil Los juegos inflables El tiendice artesanal Gastronómico y empresarial Así como el toro mecánico Y las mesas de futbolito Una convivencia Todos los sábados Por el bienestar De la familia El Honorable Ayuntamiento De Jalpa de Méndez Cuando las empresas compiten Tú puedes escoger la opción Que más se ajuste A tu bolsillo Y a tus necesidades Yo siempre voy al restaurante Que está a la vuelta de la chamba A mí me encanta La fonda de la colonia Porque se ajusta A mi presupuesto Yo pido la comida De mi restaurante favorito Desde mi celular Y llega a la puerta De mi casa Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal De Competencia Económica Cofese Visita cofese.mx En Centro Estamos trabajando para ti Uno de nuestros objetivos Primordiales Es proveer de servicio De agua A las comunidades Por ello Y gracias a las gestiones Realizadas por el Ayuntamiento Se inició con la construcción De la que será La primera planta Purificadora en el Estado En Ismate y Chilapilla Segunda sección Misma que producirá 5 litros por segundo Del vital líquido Y dotará por primera vez De agua de calidad A todos los habitantes De la zona En Centro Seguimos cumpliendo Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Vea su programa Problemas y Soluciones Todos los días A las 7 de la mañana De lunes a viernes Por Canal 13.1 Vamos a recibir de esta manera A Ornella Quien acusa de su mamá De tirar la onda a su sex ¿Cómo estás Ornella? Hola Y veo que le llega un mensaje a él Y cuando lo abro Se estaban hablando Se chamullaban ¿Cómo se chamullaban? Se tiraban onda ¿Quién le tiraba onda a quién? ¿Los dos o ella sobre todo? Entre los dos Entre los dos A ver chicos ¿Qué cosas se decían? Nada Mi mamá le decía Ay quiero hacer la tarea con vos Y él decía A ver Nos tiramos onda Pero de ahí a que pase algo Hay un camino muy largo O sea No, no Es como de ¿Qué sentís Ornella? Que tu mamá le decía Que puedes llegar a pasar algo Con tu ex novia Es raro chicos ¿Qué sentís? El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Eh mire pues En más En más cosas Tenemos algunas llamadas Dicen por aquí El señor Jesús Domínguez Candelero de Indeco Reportó que le robaron Un triciclo color amarillo Por lo cual pide Que si alguien lo anda vendiendo Que no lo compren Porque pues lo reportó A seguridad pública Su triciclo Que se lo robaron Y es de su trabajo Felicitaciones a Marbella Cornelio Arváis Que está de cumpleaños De parte de su hermana Chuy Que nos ve allá en Pomoca Por acá nos dicen lo siguiente Pedro Arias Izquierdo Dismati Chilapilla Primera Reporta que no tienen agua potable Debido a los problemas con la bomba Por lo cual hacen un llamado A la autoridad competente Ya que al igual que las rancherías La Jagua y Chiquihuahua No tienen agua Llamado al ayuntamiento De centro La señora Flores Vende tanque color azul Para almacenar agua Y una lavadora 9931-66-07-39 La señora Saraí Santiago Pide ayuda a la ciudadanía Para que le apoyen Económicamente Ya que su esposo Necesita de una operación De columna La cual le cuesta 80 mil pesos Ellos son de escasos recursos Por lo tanto Les urge operarlo Lo antes posible Mayra González Esteban del municipio De Palancán Reporta que constantemente No tienen red Ni internet En el municipio Y no han podido Realizar los pagos Vamos ahora rápidamente Con información De todo lo que acontece Alrededor de nuestro país Con las noticias nacionales Ningún videomonitorista Del centro de comando Control Cómputo Comunicaciones Y contacto ciudadano Fue cómplice En el robo De la casa de moneda Indicó Jesús Horta Secretario de seguridad Ciudadana De la Ciudad de México Tras concluir La entrega de patrullas En la alcaldía Coyoacán Horta indicó Que la jefa capitalina Ordenó la investigación Pero que hasta el momento No hay indicios De que algún Videomonitorista Del C5 O C2 Haya participado En los hechos La madre de Emilio Lozoya Ex titular de Petróleos Mexicanos Podría ser traída A México Para que responda A las acusaciones En su contra Indicó el abogado Javier Coello Trejo Lo anterior Luego de realizar Un viaje a Alemania Donde se encuentra Gilda Margarita Y buscar definir Su situación legal En aquel país Porque hay interés De que regrese a México El abogado Indicó que siguen Definiendo la estrategia De defensa De la madre de Lozoya Y que en este momento Están en entrevistas Con la Fiscalía de Alemania Para verificar Su situación legal El sargazo Que está presente En el Caribe Mexicano No está contaminando Por lo que no representa Un riesgo Para afectaciones En la salud humana Aseguró La secretaria De Marina Tras realizar Un análisis Se realizaron Estudios De calidad Del agua Y presencia De metales En algunas playas Como parte De la estrategia Del gobierno federal Para la contención Del sargazo Con lo que se determinó Que el alga No es contaminante Y ahora vamos Con algunos mensajes A través de la vía Whatsapp Dicen por acá Lo siguiente Buenas tardes Urgente Soy madre de familia Quiero hacer un atento Llamado a las autoridades De la Secretaría De Educación Para Guillermo Narváez Osorio Que tome cartas En el asunto Ya que la directora Del Kinder Fidencia Pascasio Viuda de Álvarez Ubicada en la colonia Tasta Está condicionando La lista de útiles Escolares Si no se pagan 500 pesos de cuota No los doy Los va a entregar Y luego exigen Que los niños Entren con útiles Completos Si no quieren Dar la lista Soy la señora Ángeles Córdoba Soy la señora Juana Aguilar González Vive en Parrilla 2 No se ve No se ve El canal En el 009 De Easy Miren Nos están informando Que ya no Estamos transmitiendo En el canal 009 Ahora estamos Transmitiendo En el canal 013 Como 13.1 Bueno, ahora estamos En el canal 013 De Easy En el caso De otro sistema De cable Debe usted Analizar Porque En los municipios Nos veíamos En el canal 7 En el sistema De cable No se si haya Habido algún cambio Hay que checarlo Si no Búsquelo En los primeros Canales Para analizar Si continuamos En el canal 13 O De preferencia Comuníquese Con la empresa La cual Le otorga El servicio De televisión De paga Para que le diga En que canal Están transmitiendo 13.1 O en este caso Noti 9 Y muchas gracias De verdad Señora Juanita Por su preferencia Pero si estamos En el canal 013 Ahora Yo no sé Si ya en HD Estemos Saliendo En el 709 O haya habido Algún cambio Se avisa Familiares y amigos Que hoy es la postura De sombra De la señora Remedios Frias Peralta Falleció el pasado Martes a las 6 De la tarde Y se lave helada El día de mañana Es el domicilio Conocido en la ranchería Jiménez Nacajuca El Instituto Estatal De las Mujeres Que preside Nelly Vargas Pérez En coordinación Con la delegación Municipal De Villa Cuitzapotlán Le invitan A todas las mujeres De todas las edades Así como niños y niños Este miércoles 14 de agosto Que asistan al Parque Central De Villa Cuitzapotlán A partir de las 9 y 30 De la mañana Habrá actividades recreativas Como teatro guiñol Musicoterapia Pintura Lotería de los derechos De los niños Películas de asesoría jurídica Y apoyos psicológicos A mujeres víctimas De violencia Hola Miguel Ángel Buenas tardes Soy José Arturo López A donde queda Cupilco Gracias y bendiciones Pues mira Puedes llegar Por la vía Jalpa de Méndez De manera directa En la carretera Jalpa de Méndez Comalcalco Por la carretera Comalcalco Jalpa de Méndez Y si te vas Por la ruta corta De reforma Comalcalco Te desvías Atravésando Conduacán Como si fueras Hacia Comalcalco Te desvías Hacia la derecha Y vas a llegar Al entronque De la entrada Hacia Jalpa Y en lugar de agarrar A ese municipio De Jalpa de Méndez Tomas Hacia la izquierda Y pues rápidamente Vas a llegar A Cupilco De ahí estará Como unos 5 minutos Más o menos No hay pierde Y bueno Se le trae ahí También en grande De Cupilco Buenas tardes Miguelito Soy Ana Lilia Lara Le puedes enviar Un saludo especial A mi sobrinita José Joel Que cumple 9 añitos En Chichonal Jalapa, Tabasco Donde te sintonizamos Todos los días Muchas gracias Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones A nombre de todos Mis compañeros Buenas tardes Miguel Ángel Anónimo Por favor Obviamente nos da su nombre Y dice lo siguiente Para dar a conocer Que en el Cobatap Antel 29 Hay un editorial Hay un editorial Llamada Click La cual están ofreciendo El paquete de libros En 700 pesos O el USB digital Con un costo De 450 pesos No que se supone Que por ello Son de gobierno Para poder brindar Una educación gratuita Ahorita ya los maestros Quieren que se tengan Los libros USB Esta semana Porque están cobrando Esta cantidad A ver Los libros Tienen que ser gratuitos Para Cobatap Lo que están cobrando Es el USB Pero el USB Es opcional No es obligatorio Pero aquí dice Que les están cobrando Los libros En 700 pesos Llamado a la dirección De Cobatap Si no vayan directamente Con el director Para que les O sea alguien De algún área Ahí que nos pueda Dar información Sobre esto Buenas tardes Para felicitar A Lorenzo Hidalgo Ramos Que hoy cumple años De parte de su hija Laura Y de sus nietos Agustín Lupe Y Julieta Hasta la ranchería Chilapa Y por último Buenas tardes Miguel Ángel Será verdad Que el pago De Construyendo El Futuro Lo van a atrasar Soy de Cárdenas Atentamente Cecilia García Quien me podrá decir Llamado a la Secretaría De Sustentabilidad O en este caso Al delegado federal Que es quien debe Proporcionar Dicho dato Vamos a la pausa Y volvemos El desarrollo De un país Es resultado Del esfuerzo De sus trabajadores Y de un buen ambiente Generado por leyes Justas y actualizadas Por eso El Senado Aprobó por unanimidad La reforma laboral Modernizando las relaciones Entre trabajadores Y padrones México cuenta ahora Con una legislación De vanguardia Acorde con los convenios Y tratados internacionales Así Refrendamos Nuestro compromiso De servir Sexagésima Cuarta legislatura Senado de la República Cercanía y resultados Las notas más importantes De tus artistas favoritos Las mejores frases célebres Morena color de llanta Ven para acá Que ya llegó Tu ring Nico 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 Por favor Revista de hoy Lunes a viernes Once de la mañana Como dice Enójate Detrás de mi ventana Ay, ay, ay Las estrellas Se siguen Verras Cuando llamamos El ropa Es un deporte Practiquen Lo conectamos Es con la vela No hablamos Programazos Canal 13 Somos el canal de televisión Más importante De la región Nuestra barra de programas Es para toda la familia Bueno, de eso Punto uno En televisión de paga En Easy Nos encuentras En el canal 709 Y canal 09 En redes sociales Somos Noti9 Tabasco Y revista de hoy Síguenos todo el día En la web En nuestro portal www.canal9tabasco.com Canal 13 Tu canal Tu tele Se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Luis Aguilar Manso Nace el 29 de enero De 1918 En Hermosillo, Sonora Conocido como Luis Aguilar Fue un actor y cantante De la música ranchera De la época de oro Del cine mexicano Conocido popularmente